Una personita que nos tenía más olvidadas que olvidadin. Se fue Uruguay con el método, bla bla bla, que esto que el otro, no sé qué, que esto que allá, que la polenta, que bla bla bla. Y en el medio... ¿Te acordás de nosotras? Yo vine a hacer un reemplazo. Olvido de regar las plantas. Vine a hacer un reemplazo cuando vos estabas boludeando. Estaba pelotudiando, rascándome. En Brasil. Café de mañana. Me levanté y vine a las 8 de la mañana acá. ¿Cómo te sentiste madrugando tanto? Bien, porque no me quedé dormido. Sí. Muy importante eso. Hola, Erio, bienvenido. Bienvenido. Y tuvimos ese día un buen caso, perdón, de Amigas Prestadas, el caso del aliento. Uh, durísimo. Durísimo. ¿Cuál era tu opinión al respecto de eso? No, nunca encontré, y de hecho después lo hablé, fuera de la radio, con gentes. ¿Con Rata y Logan? También con Rata y Logan, que a Rata estamos tratando de dejar de decirle Rata. Ah, es cierto. ¿Cómo era su nombre? Martín. Martín. ¿Marto le queremos decir o Martín? Y porque es como que no se puede laboralmente decir mi productor Rata. Nah, sí, porque ya está. Son como los tatuajes, ya está. Y aparte porque la gente asocia a Rata con cosas negativas. Sí, con que es Rata, de plata, de dinero. Claro. Pero a él no le decimos Rata por eso. No, 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 nada que ver. No, no. ¿Por qué era que le decimos? Porque, no, el hermano le decía, hacete ratita de chico. Ah, no hay por qué. No, es una historia. Hacete ratita. Sí, malísimo. Y quedó. Y quedó. Lo conversaste y... Y nadie encuentra las palabras para plantearlo del aliento. Es muy difícil. Esto es lo que pasa. ¿Vieron hablando de esto el tuit? Es un asco lo que voy a decir. ¿Puedo? Dios. Dale, dale. A ver si tenemos... Yo siento que puedo encontrar el video. ¿El mismo algoritmo? Sí, el de la chica que cuenta... ¿Qué? Que salió con un chico que era muy sucio. No. Yo no lo vi. ¿Y los detalles de lo que cuenta? No, no, Dios. Tengo mucho miedo. ¿Cómo lo puedo encontrar? Es como el mito de la chica que tiene una cita y va al baño y no le tira la cadena. ¿Lo tienen? ¿Se cuenta esa historia? El chico que va a una... Lo de una chica hace caca y no te... Chica va de un chico, entiendo que tipo primera cita. El chico se va a trabajar. Ella queda en la casa. No sé si primera, pero Erlis. Va al baño. Es un mito urbano esa anécdota. Es medio un mito urbano. No se le tira la cadena. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma esta decisión, que es la primera polémica, que es recogerlo con una bolsa. Como un pedrito. Sí. Sí. Lo recoge, cierra la bolsa, apoya la bolsa. En la mesa. Bueno, que qué sé yo. Abre la puerta para irse a tirar y se le cierra la puerta. Y entonces... ¡Queda la caca depositada! En la mesa. ¡No! Para mí, esa persona se tiene que exiliar a otro país. Porque aparte, esto va a ser algo que vos le vas a contar a todos. O sea, si te pasa eso, si alguien viene y deja un solete en tu mesa, es inevitable, por más respeto que le tengas a la persona, y que entiendas, empatices, ponele que seas la mejor persona en el mundo, igual a alguien se lo vas a contar. Sí. A alguien. Yo le cuento a toda la gente para siempre. Lo subo a Twitter. Es que yo lo leí en Twitter. Será cierto. No es mucho. Te mandé, Drami, el video del que estoy... Es medio fuerte, ¿eh? El video del que estoy hablando. Pero bueno, después de lo que acabamos de decir... No, ya estábamos. Ya está. Es otro tipo de escatología. Caca humana en mesita de ratona me parece bastante. ¡Ay, Dios! Esto es otra parte del cuerpo, la que digo yo. Es una chica que cuenta esto, y ayer lo vi en Twitter, Vial. Tengo mucho miedo de los que estamos a punto de ver. Lo que tengo para decir... ¿Qué? Es que tampoco nos vamos a hacer los sorprendidos y las sorprendidas. Ok. Sobre todo con la primera parte. Después ella hace algo que no es... Que bueno, es tema de ella. Pero... ¿Estamos? Pero a ver cuando quieras. A ver. Tengo que contar lo que me mantiene más humilde hasta ahora en mi vida. Humilde. Y creo que es lo que más mantiene humilde a alguien en la vida. Bueno, principalmente empezando, ¿viste? ¿Qué pasa? Bueno, yo estaba con una persona... Lo cual esa persona era bastante sucia. Ay, no. Yo no quiero dejar mal expuesto. No es así que yo no me voy a dar mucho detalle de quién es... Esa persona para que nadie se sienta, ¿viste? Medio ofendido. Pero bueno, yo esto... Dice la cual en momentos donde... Lo cuento porque... Out of context la cual. Sí, sí. Ay, se me paran los timbres. Bueno, la cosa es que yo estaba con una persona que era pero sucia a nivel extremo. Ahí viene, ahí viene. Que en su morcillita de abajo, tenía como ricota. Qué asco. Que tenían como crema pastelera. Tipo, yo se la llegaba a ver, ¿entendés? No, no. ¿Qué es lo que me mantiene humilde? Que claro, que yo estaba con esa persona. Pero lo que me mantiene humilde es que yo se la lavaba. ¿Qué? Tipo, yo en esa situación se la lavaba. Tipo, como se la lavaba mal, le tenían que decir... No, escuchá. Vamos que te la lavo yo. No. ¿Entiendes? No. Yo creo que haya alguien que supere esto. Iba y se la lavaba. Porque la mal te lavaba. Claro, mibe. Tipo, quedaba como un... Entonces es como que yo se iba y se la lavaba. Ay, es que esto es... Nunca creí que iba a contar esto en mi vida. Bueno. Pero lo contaste. Y en TikTok. Igual la persona no... Estoy dando detalles. Porque, nada, no estoy diciendo quién era. ¿Es un asco? Ya está. ¿Ví este video? Debe haber visto este video. Yo no sé si la persona lo vio. De todas maneras, salvo que vos sepas que, digamos, que tal salió con tal, es imposible saberlo. Yo te quiero decir algo igual. Para mi responsabilidad, o sea, ella sigue estando después de la primera vez. No solo decide seguir estando, sino que propone como propuesta de a dos lavarle la pija a ella. ¿Cómo es? Y dos, él, después de la primera vez que le pasa lo de la ricota, ¿le reincide cada vez? ¿O le gusta que le lave ella? Para mí es lo más... Por ahí lejotea que le lave la pija. No entiendo. Lo más grave de todo esto es utilizar la palabra humilde en esto, chicos. ¿Qué tiene que ver la humildad con esto? Para mí todo... Lo sintáctico es lo que me preocupa. Todo es raro, mientras suena el indio, que ella lo lave y que... Se generó una situación medio enfermera, ¿no? Como que... Pero que él acepte. Uy, estoy de nuevo reconeado. Pero aparte, ¿vos te imaginás? Vos te imaginás que le lave. Vamos a lavarla. Vamos a lavarla. Vamos a lavarla y él diciendo sin vergüenza, dale. Como si fuera tipo un señor internado. ¿Qué es esta dinámica perversa y morbosa? Es verdad, es como que le falta una chata. Porque las dos... Claro, está tipo de traerme el papagayo. La dinámica es rara de los dos lados, de ida y de vuelta. Porque cómo es que... ¿Cómo es que vos no te lavas? ¿Cómo es que llega la instancia de Patricio Rey? Sí. Te propone el lavaje y vos decís... No, y además... Dale, no decís tipo, me muero de la vergüenza, chao, andate, me voy al baño. Es impresionante. Todos estos pasos yo le creo, debe ser cierto. Sí. Punto número uno, cuando ya sos adulto... ¿Cómo puede ser? Nada. La gente acá está diciendo... Perdón, seguí. Estoy muy dispersa. No, que ya siendo adulto, una cosa es ser adolescente. Sí. Puede pasar que alguien se haya lavado mal. Bueno. Siendo adulto, que te pase eso. Segundo, como portador de pene, te lo pregunto. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¡Ah! No quiero saber. Para que algo sea visible. No, hay una diferencia. El pueblo judío... Ah, es verdad. Ah, no tiene ese problema. No tiene este problema. Uy, uy. Páquensela. Si pueden, ¿no? El pueblo judío no tiene este problema. Ágalo. Mío, y qué asco que son todos los odios. Penés. Pero... Claro. Sin capuchón, mejor. Es el famoso, es más higiénico. Sí. Pero entiendo que sí, tiene que haber una participación activa por parte del pene portante para llegar a esa instancia. Claro. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se puede... No, tal vez tiene algún problema. Tal vez tiene algún problema médico. Trami está por opinar. Como pene portante de condición. Claro, como pene no judío portante. Claro, vos tenés capuchón. Puede pasar con el tiempo, hay que estar mucho tiempo. Claro, acá dicen cuatro o cinco días. O sea, un asco. Pero también lo que puede suceder, lo que puede provocar eso es algunos momentos de masturbación. ¡La puta que me parió! Y no la baje después. ¡No! Digamos. ¡No! No, no, no. Eso no necesita cinco días. No, quiero más. Eso acelera el proceso, ¿no? Claro. Eso es como que lo mete en el freezer. Claro. Todo se condensa antes. La puta madre. La paja sucia. Esto es peor de lo que me imaginaba. Estoy muy angustiada con todo este tema. La gente está diciendo cosas muy graciosas. Dos días y ya se te hace, dice. Él entró en su zona de confort. Fue en comienzo de semana, gente. Él dijo, donde te lavan, ahí es. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Quiero decir. El roleplay se puso raro. Tal vez a ellos les empezó a gustar la dinámica. Me gustaría consultarles si tipo era ducha o bacha. No, para mí bacha. ¿Bacha? Para mí bacha. Para mí bacha. Porque ella sino que se tiene que duchar con él. No es cómodo el lavaje, digamos, debajo del ecuador en la bacha. Porque es como que todos se tienen que apoyar arriba. Bueno, hiciste así como, dale, dale. No, no, pero tenés que estar como medio puntita. ¿Entendés? Y te vas haciendo la presión. Sí, la altura que tengas. No, y pienso otra cosa que me genera dudas. Que es, ¿en qué momento esta chica se levanta y dice, voy a grabar un TikTok contando esto? Voy a grabar un TikTok contando esto. Es impresionante. La pérdida de la intimidad es total. Para mostrar su humildad. La morcilla. La hija de puta, ¿no te queda nada para tus amigas? No, bueno. Ni una anécdota para tus amigas. Si la de la morcilla con ricota la contaste en TikTok. Con pastelera. A las amigas le cuentan las uñas. Sí. ¿Qué fueron las cosas que no contaste en TikTok? Me perturba. Acá Federico dice algo. ¿Es verdad lo que está diciendo este chico? Hay un segundo video. No. El cual con una banana explica cómo lo limpia. Yo no creo que sea así. Se corre la polera todo. O sea, vos te das cuenta que si el día de mañana un restaurante de primer nivel de la Argentina hace el plato morcilla con ricota, nadie lo va a poder comer nunca en su vida. Para mí es un claro caso de morbo. Les morboseaba el roleplay de vení que te lavo. Él como, ay, no puedo con mi ricota. Ella, vení que te lavo. Arrancaban así porque de esa lavada por ahí ya salía aceitada la situación. O te tiene que, ni siquiera si te gusta mucho la persona. Es gastronómico de la piba. Pero, ¿qué es lo que, o sea, qué te hace reincidir ahí? No, no. Siendo ya una persona adulta. ¿Hay otro video? Me muero. La puta que me remití. Me muero. No encontró el pupi. A ver. El pupi. El tutorial. Ay, Dios mío. Bueno, debido a la repercusión. Sí, Negri. Obvio. Viste, te voy a contar cómo sigue la historia. ¿Qué personaje? Nada, tipo, el chabón no se la lavaba. Dios. O sea, literalmente se le veía la ricota, el banco, el osqueroso, perturbado. Era como... Pero no te podés ofender, Nicola. Ella es una morbosa. Le puedo decir qué pasó. No te podés ofender con la ricota si reincidís y lavas. Varias veces. No te podés ir viendo con alguien así. No éramos nada ni nada. Pero, bueno, había confianza para lavarcela. Es que, tipo, ¿cómo les explico? Que esta noche nos volvamos a ver. Lo prohibido. Ella la quiere pegar al margen, ¿no? Eso te iba a decir. Le pone edits de influencer. Las ganas de ser viral. Tiene un olor a podrido siempre. No, no. Y yo realmente tenía ganas de, ¿entendés? Tipo, sí, tenía unas re ganas. Porque la verdad es que valía la pena la situación. Pero no. Haría muy fuerte el pibe, eso es lo que quiere decir. Mucho olor. O sea, había mucha calentura. Pero se veían, para mí, pos boliche. Esto es lo que creo que es el contexto. Ellos se ven mucho pos boliche. A ella le calienta mucho el pibe. Sí. Y decide, es más negocio, hacer este lavaje que bajarme de esta bajada. Es un montón. Es el peor escenario de todo. ¿Entendés? Emiliano dice, tengo 14 años de pareja, 8 de convivencia y no me la lavaría ni de casualidad. Obvio que no, en el 99% de los casos no le lavas la pija al otro porque el otro es una persona adulta y autónoma. Salvo que tenga un problema de salud. Cualquier sí, que no tenga manos. Ahí apareció un médico. Ahí apareció un médico. Que no tenga ninguna de las dos manos ese problema de salud. Exactamente. Sí, o que no se pueda mover. Soy médico. Salvo ya un tiranosaurio rex. Mariano dice, soy médico, quizás tenía candidasis en el pene o bueno, quizás solo sucio y no hay remedio. Claro, por eso decía si sería algo médico. No importa, porque incluso en el panorama en el que tiene candidasis, no te la haces lavar por una mina que le escribiste después del boliche. Totalmente. Esto es el punto. Es cierto. Ahí es donde se fue la rara. De hecho estás alerta, alerta a este tipo de... Ah, ya está, son unos boletos. Una persona que le ayudaba a que se la lave, porque ahí se la lavaba. Ella igual está pasada a 10 pueblos. Ahí está la bacha. Yo les guste decir un nuevo. ¡Basta, renuncio! Y sí, Negri. Le deseamos a ella que tenga toda la suerte del mundo de acá en adelante. Toda la viralidad que desea. Sí. No, esto salió a colación del tema de los problemas que son difíciles de decir. Ah. ¿De que ya él nos deja? Ah, bueno, eso sin lugar a dudas. Porque son 9 y 52 y todavía no hablamos del elefante en la sala. No hablamos del tema. Contanos, seguido. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? No, nada. Ustedes no hicieron nada. Ustedes fueron el impulso de mi carrera. No sos vos, soy yo. Claro. No sos vos, soy yo, literal. Qué lindo. No, o sea, esta es una información que vamos a decir por primera vez acá. Eso, tío. No quería yo como hablar de más por eso. No, no voy a hacer más columnas en ningún lado. Me iré despidiendo. Bueno, lo bueno es que deja las columnas en todos lados, no solo nosotras. ¿Estás seguro? Sí. Voy a ir despidiéndome de todos los lugares en donde hice columnas y bueno, para dar paso a otra etapa de mi vida. ¿Qué etapa? ¿Qué etapa? No, no, no sé qué etapa. ¿Cómo se llama? No sabemos. ¿Cómo se llama la etapa nueva? Jorge. ¿Y cuándo vamos a saber? Y ojalá que pronto, la verdad. Yo estoy con más ganas de saberlo que ustedes. Pero entiendo que viene otra etapa. Es un poco difícil saber cuándo y de qué manera y cómo comunicarla y en qué momento va a ser. Espero que inminente. Pero sí voy a ir abandonando las columnas. ¿Una pista se puede dar? Una pista se puede dar. Pista. Pista. La idea de dejar las columnas es por qué voy a cambiar de rol hacia otra cosa. Che, le mostramos a Carlitos antes de que se haga. Bueno, ya. Felicitaciones, eh, yo. Gracias. Porque esto es crecimiento. Esto es crecimiento y esta radio tiene mucho que ver con el crecimiento porque fueron el lugar donde debuté. Epa. Bueno. No lo digas así. Sí, sí. Hablando de debutar, ¿te pondrías una zunga como la de Cheyenne? Cheyenne, te voy a mostrar. A ver, a ver, a ver. Uno dice... Es como una tangalanga. No, no me da para eso. ¿Y las que son un poquito más cortas de Brasil? No, no. Pucha y a la hora que sos influencer nos abandonás, dice Paola. Paola. No, igual sí tenía muchas ganas de salir del formato columnas. Lo hice un tiempo, me gustó. Empecé acá, creció mucho acá y me parecía que había tocado un techo. No, y está re bueno como cuando uno sabe que algo lo hace bien y todo eso, igual tener el desafío de hacer otra cosa como más difícil para uno. Sí. Porque vos podrías quedarte como en esa zona de confort y sin embargo decir, como no, bueno, me quiero animar a hacer una cosa que todavía no hice. Sí, quería hacer algo distinto. Aparte, veníamos hablando acá de que estaba un poco agotado el formato columna tal y como lo veníamos haciendo. Por más que me parece que está bueno y que sigue siendo interesante todo. Me parecía que se había agotado un poco algunas cosas. No terminaba de aparecer otra opción mejor superadora y sí apareció la idea de pasar a algo más parecido a conducción o una cosa así y me parecía razonable dejar el otro formato y pasar ahí. Acá están festejando que vas a hacer el de té de boca. Te dicen felicitaciones, ese es el cambio. Así que, bueno. Hugo Benjamín. Sí, sí, estuve hablando con Juan Román Riquelme en el día de hoy a la mañana en una gel y nos pusimos de acuerdo. Excelente. Bueno, mucha gente diciéndote felicitaciones. No te vayas, te vamos a extrañar, te mereces lo mejor. Me echan la culpa a mí porque el jueves conté que nos habíamos peleado. Tremendo, ¿eh? Estaba muy angustiada. Yo te quise llamar al aire, Gali me dijo que era un montón. Y me echan la culpa. Gali, no te pelees con tu hermano, ves que después se va. No, esta decisión está... No es toda mi culpa. Está de antes. No, 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 no. Está de antes de que Gali se la mande. El jueves a la tarde la tomé. No, no, no tiene nada que ver con la pelea de Gali. Bueno, un partido de puto. Sí, sí. Si todavía estuvieses en el programa y se hubieran peleado, ¿eso haría que te vayas? No. Sí hubiera hecho que me vaya. ¿Ves? No, mentira. Bueno, es la verdad. Está diciendo la verdad como la chica de la morcilla. Muy profesional. La verdad de la morcilla, que te empezó a decir ahora. Mostrémosle a Carlitos antes de que se vaya. No lo conoce a Carlitos. Carlitos es nuestra nueva obsesión. Es un bailarín mexicano. Carlitos es el solo vino. ¿El solo vino? Sí. Ahora te lo voy a mostrar porque su paso ensina. Tiene muchos pasos. Es el final. Filosofando con Elial. Esos son. De los temores. Él tiene su pasuchilla que es que el momento dentro de un loop. No. Se queda ahí. Me estás cargando. Por eso recién hacíamos nosotras. Y lo descubrimos si no lo queremos soltar. Igual tiene un poco de onda. Obvio que tiene onda. Le dicen que es el mejor bailarín de México. Por supuesto. Y él, para mí, explotó en pandemia. Porque vemos muchos videos de él con barbijo. Y hay muchos videos de él en general. Sí. Ahora está en una etapa. Su etapa más actual es directamente ya con un sombrero. Casi mariachi. Y él te descubrimos su historia de vida. Sí. Caramelo negro. Pero tenía un problema de nacimiento para caminar y qué sé yo. Y no solo caminó, sino que... Bailo en loop. Sí. Sus padres eran dueños de una discoteca. Por eso él tiene todos esos bailes. Y le habían diagnosticado que él no iba a poder moverse. Y mirá cómo se movió. Mirá cómo se mueve. Mirá ese paso. Se mueve y hasta hace que se tara. Eso es doble habilidad. El loop es increíble. Cuando entra en modo loop es uno de sus mejores momentos. Tiene unos movimientos de cadera impresionantes. ¿Qué está bailando? ¿Sabemos? Ahí está, ahí está. No sé qué música es la que baila. Algo medio mexicano. Sí, algo. Es espectacular. Ah, mirá, nunca escuchamos lo que él escucha. Es la primera vez. Siempre le ponemos nuestra música. Ojo que nos va a venir Baniator. Siempre nos... El otro día nos banearon Drami Corpo. Ah, buena cadera. Ah, es una maravilla. Es único. Es único. Así que bueno, te lo guardás para siempre en tu cora. Ah, la verdad que sí. El solo vino. Bueno, ahí... ¿El vino solo o el solo vino de otra cosa? No, nos dijeron que solo vino quiere decir perro callejero en México y le dicen solo vino. Arleto es el solo vino. Pero hermoso, hermoso. En eso no me gusta tanto que le digan así por eso. No, a mí tampoco. Ey, ¿alguna novedad más? ¿Algo para contar que te haya pasado en este verano? Malo, me haya pasado este verano interesante. ¿Cómo te llevaste con Uruguay? Que estábamos medio picados todos. No mejoré mi vínculo, más no lo empeoré. Bien, excelente. Digamos, se mantuvo con todos los balances que me había traído del año pasado. Y sí. ¿Hubo alguna bardeada por salir campeones nosotros? Alguna... Muy, para mí, demasiada gente de Uruguay con el deseo de que Argentina nos haga campeón. Claro, pues está bueno. Como proporcionalmente y sobre todo hinchando por países como Croacia. Tremendo, tremendo. ¿Qué te une? Con todas las cosas lindas que les decimos. ¿Qué te une a esos países? Sí, 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 hubo demasiado... Primero, ya que haya algún tipo de grieta, como que el país esté repartido, ya me indignaba. Sí. Y nosotros vimos a Argentina-Croacia en Uruguay. El relato uruguayo completamente deseando que a Croacia le vaya bien en todos los momentos. Ya toda la previa fue hablando mal del equipo argentino. Él dijo, Martínez, quiero seis puntos, qué sé yo. Así iban uno por uno, demostrando por qué el equipo argentino era medio pero. Arrancó el partido y justo el partido de Croacia fue el que se dio que a Argentina le pegó un baile monumental. Que en realidad, a Argentina le pegó un baile a casi todos los equipos, solo que... En Arabia también, pero la anularon tres goles. Pero a casi todos los equipos argentinos le pegó un baile, solo que con algunos partidos se les complicó el final. Pero si lo pensás, Holanda, baile. Australia, baile hasta que hace el gol ese Australia de la nada. Y mismo Francia, o sea, era un baile monumental. Francia sin dudas, Francia sin dudas. Qué bronca. Ay, Dios, esta canción. Pero con Croacia fue el único partido en donde ese baile se condensó en baile absoluto y sin ningún tipo de riesgo de nada. Entonces, en todo Uruguay estaba una tristeza. Y cada vez que le agarraba Croacia, incluso 3-0. Dale Croacia, ese es el descuento Croacia. Viene Croacia. Qué anti que tenés que ser. Se van a quedar sin el método, así si siguen jodiendo. Un día Robert se va a enojar y no va a querer ir más. Bueno, un poco, sí, pero sí. Sigan provocando. Me dio mucha bronca, me dio mucha bronca eso, pero después no empeora mi vínculo. Bueno, excelente. Bueno, Ello, gracias por venir a despedirte. Gracias a ustedes por invitarme para despedirnos. Éxitos en lo que se viene y, bueno, siempre estaremos en contacto. Sí, sí. El otro día te imité, ¿te contaron? No. No me acuerdo qué estábamos diciendo y dice... Filosofía, ¿te acordás? Fue gracioso, no me acuerdo. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Sí, vos de acá le vas con una cátedra de filosofía, ya lo sabemos. Yo, ¿te acordás que perfectamente posible pudo haber sido? Es una decisión tuya nada más. Sí, FSOC. Exactamente. No, eso es social. El cuaner. ¿Y cómo se llama? Juan. Juan. Juaner. Es el cuaner. Juaner. Bueno, suerte en lo que se venga. Éxitos. Adelante, monstruo, que nadie tenga. Bueno, gracias, chicas. Bueno, a vernos con las despedidas. Feliz vuelta. Feliz vuelta, Drami. Gracias, Tomi. Gracias, Pupi. No, y feliz UPD para todos. Feliz UPD. Ah, UPD. Último primer día. ¿Hoy hoy? Sí, parece que sí. Viene siendo. Mirá. Porque venían las clases. Bueno, yo vine remamada hoy. No. Un apuestito. Lindo, Ramos. Adiós. Adiós.